¿Qué pasa si Emiliano Torres lo hubiera convertido al paisaje? Pusimos al aire algunas imágenes ya del invierno y yo pensaba, no son solo los actores o sobre todo el protagonista, sino el paisaje. Es como si Emiliano Torres lo hubiera convertido al paisaje en, sino el protagonista central para todo lo que ocurre, todo lo que ocurre en esa estancia inmensa, casi inconmensurable, de la Patagonia. Emiliano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Sorprendido por las repercusiones de la película. Excelentes críticas. Sí, todas muy buenas. Vengo de una larga cadena de milagros en muy poco tiempo. La selección al Festival de San Sebastián. Los dos premios en el Festival de San Sebastián, en Biarritz. Y ahora muy buenas críticas, así que, bueno, acá es expectante y viendo si estos milagros siguen y la gente se acerca al cine. ¿Qué podríamos decir del invierno para quien todavía no vio la película? Yo sí la vi, o sea que te puedo ayudar, si te trabajo te ayudo. Pero, ¿qué podríamos decir? Mirá, es un drama con elementos de thriller. Básicamente narra la historia de dos personajes. Un viejo capataz de estancia que luego de muchos años, casi 40 años, a cargo de una inhóspita y lejana estancia patagónica, es despedido. Y debe reconstruir sus lazos familiares. ¿Qué los tiene difíciles? Los tiene difíciles, se ha tensado mucho la cuerda y ya casi no lo recuerdan. Y por otro lado, un joven trabajador golondrina que llega del norte, ocupa su lugar y se debe enfrentar a su primer invierno a cargo de esa estancia. Es una puja de poder, es una batalla entre dos personajes en el último rincón del mundo por un trabajo miserable. Yo hablé de la explotación, el peón rural, no sé si es un peón rural, la brutal explotación, la precariedad en la que vive, el desprecio. Porque hay uno jovencito el que maneja... Sí, 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 el encargado. Muy buen actor además. Sí, sí, Adrián Fondal. Adrián, el desprecio, ¿no? Bueno, con amabilidad, viste que siempre los ricos hacen eso con los pobres, con amabilidad les dicen que se mueran del hambre. Bueno, lo siento, ya no tenés trabajo, arreglate, arreglate como si fuera fácil, ¿no? Sobre todo en esas condiciones. Entonces, todo eso está presente, pero además hay una historia que es como... Sí, vos lo nombraste, un thriller. O sea, pensaste en las dos líneas. Sí, yo creo que la película tiene una trampa y es que es una historia simple, pequeña, pero es posible leerla desde muchos ángulos muy distintos. Está por un lado la descripción realista de la coyuntura, de lo que implica ser un peón rural, sobre todo en una estancia patagónica, de la deuda histórica que existe hacia la gente que trabaja en las estancias y en los campos, hacia los trabajadores. Pero también es una película acerca de los ciclos, de la naturaleza, de la relación del hombre con la naturaleza, del trabajo. Del frío. Del frío. Y me parece que la película, más que quedarse en la descripción puntual de las dificultades de los peones, cuestiona la idea misma de esa puja de poder, ¿no? Cuánto dejamos en el camino, cuánto ganamos y cuánto perdemos en esta batalla. Hay un momento, que no lo quiero contar, particularmente dramático y grave, digamos trágico. ¿Todo confluye a eso? Sí, sí, yo concebí la película como una tragedia. Mi idea era, de alguna manera, sugerir fuertemente lo que iba a pasar. No es una película, sin embargo sorprende, pero es una película en la que doy pistas fuertes sobre lo que va a suceder. Intento evitar el género, aunque el género esté presente. Creo que asistimos a una historia en la que, de alguna manera, sospechamos lo que va a ocurrir y ocurre. La sorpresa es cómo. ¿Primera película, no? Sí, es mi primera película. Yo trabajo hace 20 años como asistente de dirección, pero es mi primera película como directora. Pero no se nota que es tu primera película, parece tu quinta película. Primera. Probablemente tenga que ver con los años de experiencia, con el trabajo con directores en Argentina, en Europa, de tendencias y estilos muy disímiles y muy diferentes. O sea, fuiste asistente de dirección de muchos cineastas. Sí, de una veintena de cineastas. Trabajé en cinco películas en Italia, en España. Y en más de 20 en Argentina. ¿Cuándo se puede ver el invierno? ¿Y dónde? Sobre todo, ¿dónde? El invierno ya se estrenó. Se puede ver en Capital, en el Patio Bullrich. ¿En Malva? No, Malva no. Patio Bullrich, Villas Recoleta, Gomón, Showcase Belgrano y Arteplex Belgrano y en otras 16 salas en el interior del país. ¿Ya tiene premios importantes? Tiene el premio del jurado en el Festival de San Sebastián, la mejor fotografía en el Festival de San Sebastián, en la selección oficial. Y envía a Ritz al mejor actor para Alejandro Siebekin y el premio de la crítica de Francia. Emiliano, gracias de verdad. Gracias a vos. Muchas, pero muchas gracias. Quedate donde estás. Bueno. Te va a venir a rescatar el asistente, el maestro. Quedate donde estás porque se arma un desastre. Cambiamos de tema, vamos al buen teatro que siempre está presente en este programa. César Brí, creador, gran creador, impactante y, no me voy a equivocar, Vera de la Pascua. Perfecto. Vera de la Pascua. Yo hablaba al principio del programa de Ni Una Menos, hablaba del pegarle a una mujer, del maltrato a la mujer, un tema lamentablemente tan vigente en el mundo. Y muchas veces se cae en construir un teatro panfletario. Esto no, esto es un trabajo poético, profundo, sobre el tema. ¿Cómo lo ves, César? Bueno, eso tratamos de hacer, en realidad. Yo lo defino un poema amargo sobre la violencia doméstica. Ahora, cuando investigué este tema, me di cuenta que en realidad no hay una razón de la violencia doméstica. Son muchas, son transversales, atraviesan, no solo, atraviesan todas las clases y atraviesan además todos los países. Hice una versión en Italia y las estadísticas italianas respecto a la primera versión que yo había hecho en Bolivia, son muy similares. Y lo que yo decidí fue, entonces, mostrar, tratar de mostrar la esencia de esto, la esencia de las formas en que ocurre la violencia familiar. Incluso el texto llegó como última cosa a la obra. Primero llegaron las imágenes, empezamos, primero empezó con una investigación. Investigamos un poco de estadísticas, lo que ocurría, casística. Yo había hecho ya un trabajo anterior con un grupo de feministas en Bolivia sobre la condición de la mujer, tocando todos los temas, desde el abuso al maltrato infantil, a la prostitución. O sea, hice una radionovela sobre eso. Y después, cuando tocamos este tema, primero creamos imágenes. Nos hacíamos preguntas sobre los elementos de la violencia doméstica y producimos centenares y centenares de imágenes visuales, de acciones hechas por los actores. Cuando yo tuve todo ese material, decidí que debía ser un ring de box. Lo que debía unir todo era un ring de box, o sea, una metáfora de la casa cerrada. Es que me parece que eso ya es un gran acierto, ¿no es cierto? Vera, ingresás con un vestido blanco de novia y feliz. Claro. Tenés tres hijos y te vas quedando en eso. Y hay algo muy notable en la apuesta que son marcarse los moretones con un elemento de utilidad, ¿no es cierto? Gran actriz, lo tuyo realmente es un trabajo muy, muy potente. Cómo lo viviste desde adentro y por qué no te podés ir de ahí, como te lo pregunto al personaje. ¿Por qué no se puede ir de ahí? Bueno, la metáfora de Ringa seguramente ayuda, porque es este lugar cerrado, que es la metáfora de la casa, entre la cual nadie y nada puede salir y nadie puede entrar. Así que este lugar cerrado, creado de verdad, como metáfora, esto ayuda a pensar al hecho de no poder salir. Y este personaje está viviendo algo de... muy, 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 muy difícil. Así que tiene el miedo de traicionar como las expectativas de la madre, tiene el miedo de traicionar las expectativas de la madre de él, tiene el miedo de traicionar al rol con los hijos, tiene el miedo de todo. Romper una familia. De romper una familia, de ¿a quién le voy a hablar? Porque tal vez, por ejemplo, la... ¿cómo se dice? La vida cotidiana, ¿qué crees? No, estaba pensando a las autoridades. Sí, sí, sí. A veces esto también te va a poner como mucho miedo. ¿Con quién voy a hablar? Seguramente lo que están haciendo las asociaciones y las organizaciones es muy importante para que las mujeres no se sientan solas. Lo que yo me estoy preguntando desde cuando empecé el trabajo es, ¿qué le está pasando por la cabeza de estas mujeres que no se animan a pensar en eso como a un crimen, como algo que está totalmente equivocado, como algo que tiene que ver con una enfermedad? Y esto a veces sigue y se vuelve como un hecho que ellas piensan como normal, que se naturaliza. ¿Vos sos italiana? Sí, yo soy italiana. Y en Italia, César decía que también ocurre esto a menudo, lamentablemente. Claro, esto pasa. Yo hablé, por ejemplo, con algunas chicas que trabajan en estas asociaciones y me dicen que la cosa mejor que le puede pasar a una mujer una vez que ya se ha vuelto libre de este esquema, de este... se ha salido de ringa fundamentalmente y ha empezado a pensar en esto como algo que tiene que ver con una enfermedad, como algo que es totalmente equivocado en la forma de comunicar y de no comunicar entre ellos. Lo que pasa es que muchas de ellas siguen ayudando a las mujeres que están todavía en este lugar cerrado. Me impacta cómo los dos, porque vos estás como director, como autor y como actor, César, y cómo ponen el cuerpo ahí. Las imágenes corporales son muy potentes y la entrega corporal es muy potente porque aún obviamente que no te pega, aún así uno siente los golpes como espectador en ese espacio maravilloso que es Santos 4040, ¿no? Uno siente que esto está ocurriendo de verdad. ¿Cómo construiste ese universo? Y contame algo de tu historia, venís de 20 años en Bolivia. Sí. Entonces, lo del espacio escénico fue encerrarla. El drama de todas las mujeres es no lograr salir, entonces para mí era la metáfora. Y esa metáfora permitió unir las imágenes. Y yo después escribí los textos sobre cada imagen. O sea, fui creando un texto poético, no de denuncia, sino poético, sobre este montaje de imágenes. Primero hice la línea de las imágenes y después enhebré. Yo viví en Bolivia 20 años, o sea, yo estuve exilado. Por la dictadura argentina. Sí, de la dictadura argentina. Viví en Italia, en Dinamarca. Cuando pude volver a América Latina, volví a Argentina. La primera vez que llegamos en 85, trabajamos en San Martín. Y después yo decidí que quería volver a América Latina. Busqué en las zonas rurales de Argentina. Yo me quería ir a un lugar que no fuera a Buenos Aires. Buenos Aires es maravilloso para visitar y para trabajar, pero me he vuelto campesino vivir aquí en Mecuesta. Y no encontré un lugar. Entonces dije, si voy a emigrar, que sea de nuevo donde valga la pena. Busqué en el sur de Chile, busqué en Ecuador, busqué en Bolivia. Y Bolivia me sedujo. Y te abrió las puertas. Y me abrió las puertas. Entonces me fui a Bolivia con el dinero que ahorré de cuatro años de trabajo, así que me volví un amarrete total. Compré una casa abandonada y construí un teatro en Bolivia que dura. Todavía existe el teatro, mis ex compañeros siguen trabajando allí, el Teatro de los Andes en Bolivia. Y en el 2010 me fui a Italia de nuevo. Ya por otro tipo de razones. ¿Y ahora te quedas acá? Y ahora me estoy quedando aquí. Ahora me vuelvo a ir, porque tengo dos hijas todavía en Italia, pero estoy volviendo en abril ya para quedarme. César, ¿qué podemos ver? ¿Te duele? En el espacio Santo 4040. Los sábados. A las ocho y media de la noche. Sábados ocho y media de la noche. Sí. Hay un espectáculo que termina el martes. El martes, la última función, La Voluntad sobre la Vida y Obra de Simón Vail. En Timbre 4. En Timbre 4, en México 3.000. Y a las ocho y media de la noche está Fui, que es un unipersonal sobre los paradigmas del amor. Hay que verlos todos. Gracias. Muchas, pero muchas gracias a ambos. A usted. Ve al Teatro de César Brí, porque es excelente. Usted sabe que si se lo digo así, es porque es así. Acá solo invitamos gente que hace cosas que nos fascinan. Si no, nos los invitamos, ¿no es cierto? Así que ve al Teatro de César Brí. Brúsquelo, póngalo en internet. Está todo. Y vaya, no se va a arrepentir. Esto es otra trama y enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!